Bueno, ¿os parece que ahora sí ya los jugadores han concluido su calentamiento? Ahí va, por el estáilandés, es el rey del Muay Thai. Y bueno, Ricky y TTT le hemos visto antes bastante, bueno, ha perdido contra Rock, pero lo hemos visto bastante ligero. Y a ver si Necromina consigue el mismo resultado que Rock. A ver, va con Chun para mí, la Kami de Necromina es mejor que su Chun-Li, pero bueno, ¿te tiene confianza en este match-up? Sí, creo que, bueno, por lo que Mike contaba ya no tiene mucha confianza en Kami y Sagat. Y por eso… Cambiando, ahí está, ahí está, el manejar dos personajes es para esto. Pues ahí está, Ricky y TTT, Necromina comienza el primer combate al mejor de tres. De momento, Ricky sonleando al principio como suele hacer con Sagat. Necromina le puede aguantar el sonido, buen focus ahí de Ricky, que le va a meter el combo además. Combinado con Shoryu. Entonces ahí, Ricky, meterle puño fuerte, se pensaba que Necromina iba a hacer backdash. O sea, que Ricky lo lleva bastante bien de momento, falla el combo ahí. Buen castigo de Necromina, pero no sé con el barrido. Y ahora está a mi distancia, Ricky tiene mucha ventaja de vida, la verdad. Sí, castiga mucho, es que quita mucha vida, Sagat. Además, con un personaje con poca vida como Chun, enseguida los golpes duelen más. Lástima falla el combo ahí en Necromina, pero ahora tiene el ultra y se tiene que cortar Ricky un poquito con los proyectiles. Ahí con la castilla de salto recto, muy buena batalla fuerte ahí en Necromina. Queremos a ver si consigue levantar el combate que le falta ahí Ricky. Ahora un poquito ahí con los poques y con los proyectiles. Falta ahí, bueno, creo que no hay anti-air. Le va a meter el barrido a ver qué tal por dónde va ahora. La presión ahí de Necromina con el ex, lo tiene Ricky metido en la esquina. Ricky muy paciente, no tiene ninguna prisa. Y va a tradear ahí, va a tradear con el barrido. Se ha jugado, pero sobra. Le basta porque tiene ventaja de vida, buscar el trade ahí. Pues 1-0 para Ricky con ese trade. Eliminando el último chip, pero le traba a Necromina. Se va a poner 1-0 en el marcador y Ricky la verdad que está jugándole muy bien, muy sólido un poco con los proyectiles. Bien esquivado ese foco de ataque. Un PSG Hanzo ahí muy mal espaciado por parte de Necromina. Le va a estar ahí Ricky TNT estrenando con muchos proyectiles y castigándole todos los Hanzos y los errores. Barra libre de momento hasta que cargue ese ultra. De momento no lo tiene. Muy buen cáncer ahí, muy buen cáncer para evitar el castigo. Sorry, hay de Riker y tenía cáncer para hacerlo seguro. De hecho, tiene una presión. Buena opción, se le cae contra la Glass. Y la ha pillado en contacto a Necromina. Podía haberse cubierto, pero ha estado dando algún botón o echando un agarre. Y ahora Ricky TNT con mucho cuidado porque tiene mucha Necromina. Vemos ahí el Tiger Nive en espaciada. Buen tech de Necromina, buena defensa. Y tiene que ir con muchísimo cuidado a la Ricky tirando los proyectiles. Porque dando ahí de saldo otra vez. Una presión de Tiger Nive. Ahí sigue la presión. Termina el combo Necromina. Esta vez sí, muy buen ejecutado. Y a ver si Necromina ahora está con ligeras ventajas de vida. Pero Ricky tiene el ultra lleno y buen barril de antiaéreo. La va a presionar. Muy malteado Shoryuken. ¡No! Castillo muy pobre a Necromina. Y le va a costar el combate con este reversal de Shoryuk. 1-0 para Ricky TTT. Necromina intentándolo, pero Ricky está muy duro. Ha plantado cara. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si sigue con Chun. La verdad que no lo ve claro nada con Kami. Así que, bueno, si no tiene confianza es lógico que sí ha conseguido. La ha ido bien. Ha sido dos. Al final, fíjate, este combo. Un fallo, un fallo. Un combo estero, no es lo que ha necesitado Ricky para cambiar el combate. Y vamos a ver si ahora consigue pulir un poquito esos fallos que ha tenido. Ricky, la verdad, que está jugando muy bien. Zoneando con mucha cabeza y presionando con el hasta de Garniss. Está teniendo buena defensa también. Por lo tanto, Ricky TTT termina en el Shoryuken. La ha entrado muy bien ahí a Necromina. La y el Kross ahora, como es con patada media, presionando ahí. Buena presión, sí. Una presión muy inteligente por parte de Ricky. La verdad que está saliendo a alternar muy bien entre defensa y ofensa. Como decías tú antes, Nacho. Está, bueno, controlando el espacio en todo momento. Sí, fíjate, cambia entre esa presión a base de combos seguros y con el zoneo. Ahora ya no, porque ya ha entrado en el rango de Ultra Chun-Li. Pero está manejándolo muy bien. Y ahora está en la esquina Ricky. La patada fuerte que podemos salir con un rango bestial. Muy bien evitado ahí. El Tiger Shot bajo de Ricky con la presión. Y ahí el Focus le va a meter. Es short versus. No era salido ahí lo que quería hacer una vez de Ricky. Buen revés al de Necromina para mantener un poquito a Ricky ahí. Buen resisto en el overhead. Y tienen muy poquita vida los dos jugadores. A ver si Ricky consigue salir de esa esquina. Buena patada de vida. Y el Trader esta vez no están a favor de Ricky. El Ha-Hansi se lo cuide muy bien. ¡Oh! El T-Lex alto. Necromina ahora sí consigue su primer round. Y Necromina se pone en este round en cabeza. Vamos a desigar un poquito de confianza. Yo creo que puede hacerlo. Sí, ese Tiger Shot X de Ricky dudo que haya sido intencionado. O no se esperaba un backdash quizás en Necromina. Quizás sí. De todas maneras no le ha funcionado en esa situación. Necromina ha perdido un poquito de vida ahora. Fíjate el zoneo tremendo. Lo que le está chipeando. Sí, sí. Para el momento en que Necromina tiene Ultra ya prácticamente un tercio de vida menos. Claro, eso ya es un arma inefectiva. Pero hasta que carga. Hasta que lo tiene tiene un tercio de vida menos. Y Ricky la verdad que... Ya está. Cargado. Eso es consciente. Deberá de ser cuidadoso con eso ahora. Y los está llegando con mucha cabeza a los Tiger Shot. La verdad es que no le están dando en ningún momento en Necromina la oportunidad de usar el Ultra. Muy bien. Presionado por parte de Ricky. Está presionando muy bien. Se escapa con Focus Backdash ahí de la presión. Veremos a ver si Ricky sacaba el combate o por el contrario Necromina. Le remonta. Está entrando Valdash y Ricky TT. Buena agarre de Necromina. Veremos a ver a la mix-up. Se levanta cubriendo Ricky. No se la quiere jugar en absoluto. Intenta el Focus hacia adelante. Le va a saltar. Pero se escapa Necromina con el Valdash. Tiene la barra súper llena. Buen solo de antiaéreo de Ricky. Y Ricky no. A Ricky no se le salta. A Ricky no se le salta. Fuera un chipeo ahora mismo. Sí. Uf. Ha fallado de Altegerni ahí. Pero no el castigo Necromina muy flojo. Y ahora sí, cara Tiger. Cuestión de hacer la seo. Y Ricky que se pone con punto de partido para llevarse este segundo combate. Puede ser el definitivo para él. Necromina tiene una oportunidad todavía. Necromina tiene más ahora la barra de súper ara llena. A ver si es capaz de aprovecharlo. O bueno, meterle al menos algún combo con X que le haga bastante daño a Ricky. Está saltando de Ricky bastante. Necromina no lo está evitando. No se está esperando esos saltos. La verdad que Ricky está tratando en situaciones bastante inteligentes. También, todo hay que decirlo. Es fácil evitar eso. Y bueno, ahora es... Hemos visto que en el caso inverso Ricky no le está prendiendo ni un solo salto. No, tiene armas para castigarlo bastante bien. Creo que es uno de sus fuertes. La verdad, castigar salto es muy bueno con los Zoriu. Está haciendo cosas que la Necromina no está haciendo. Fíjate, porque el super podría entrarle muy bien. Ahora ya no. Se la tiene que cancelar ahí para quedarse safe. Uy, esto es castigable. Uf, Ricky no aprovecha ahí el combo. Así que la presión ahí de débiles. A mí hay un poco más espaciado. Hay bien castigo de Necromina. Queremos a ver si otra salta. Hay focus backdash para evitarlo, aunque tiene bastante vida blanca. Uy, la va a perder ahí con ese agarre. Y va a seguir el sueneo de Ricky con mucho cuidado. A esa distancia no llega al ultra. Ahora sí, estamos allí. Ricky las distancias las tiene medidas, vamos, completamente. ¡Muy bueno! Reflejos de Necromina. Increíble. Muy bueno ahí. La ha castigado el Kamex de punta. Punta muy bien ahí. No se lo esperaba Ricky. Iguala las cosas, no? La verdad que iguala bastante. Sí, está muy, muy guiado. Pero ahora no tiene ultra. Vaya, 30 segundos, sí. Ahora mismo está... Uf, buena patada fuerte. Y buen tech de Ricky. Y ahora no tiene ultra Necromina. Pero está con el supercargado. SuperSD, pero estando hacia delante, tiene una carga, le está chipeando mucha vida del cara, Tiger. ¡Niii! Y va a eliminar Ricky desde este año. Y Ricky que pasa a la fase final y será el sexto jugador que estará mañana en esa última fase de este Pride 2011.